Bueno, me enorgullece en presentarles a la viceministra del Mides, macaraqueña además, Milagros Ramos Castro, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Macaraqueña del cedro de Macaraca. Del cedro de Macaraca. Así es, del cedro. En familia, ¿no? En familia, aquí estamos entre orejanitos, como nos decía el presidente Porras, a los de gente de Azuero. Exacto. Primera infancia, yo creo que esa es realmente la etapa más importante en la vida de una persona. Tú lo has dicho, la primera infancia es la etapa más importante del desarrollo humano. Nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social, estamos garantizando de 0 a 36 meses en el Mides. Nosotros necesitamos garantizar que nuestros niños reciban nutrición adecuada, salud y, por supuesto, el afecto, que necesitamos garantizar nosotros como padres también. Es en esta etapa donde se desarrolla más del 87% del cerebro. Una cosa importante también es, ¿sabes? En nuestro campo, sobre todo en las áreas indígenas, yo he visto que hay lactancia materna hasta los 5 o 6 años de edad. Así es. Nuestro centro cuenta con espacios para maternales y lactancia materna. Por lo menos, en esta ruta que realizamos, que llamamos jornada gubernamental de la primera infancia este sábado, en compañía del señor presidente, la primera dama y la ministra Marcoba Concepción, inauguramos uno en Buenos Aires, en Yorun, en el distrito de Yorun, en la comarca de Nuevo Unido. Mira, el centro brinda atención a nuestros niños y niñas. Es un ambiente requisedor de aprendizaje, de afecto y de cuidado. Son atendidos por personal idóneo que brinda estimulación temprana. Otra cosa que es importante es, como pueden ver en estas imágenes que estamos emitiendo, de lo que fue esta jornada en Buenos Aires, uno, la garantía de salud, alimentación y lo de afecto. Así es. La gente entiende el afecto de otra cosa. Exacto, eso es acompañamiento de los padres y del personal que los atiende ahí. Quiero destacarte algo muy importante, se me acercó una señora en la comunidad de Buenos Aires y me decía que aparte de su tranquilidad, de que la niña sea atendida en este centro, que es una bendición en esa comunidad, ella también tiene la oportunidad en ese momento de atender su negocio. O sea que estamos creando un desarrollo sostenible, ingreso familiar. Bueno, no solamente en la área indigna, sino también la pobreza multisectorial existe en todo el país. Una pobreza multidimensional, es la que mencionamos en el Plan Colmena, donde pertenecen los 300 corregimientos, los 63 distritos de este país, y que ha sido nuestra manera de trabajar, es nuestra misión la que ha asignado el señor presidente, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y que tiene como centro la primera infancia. Es un reloj, 12 áreas, donde está la estabilidad económica, la vivienda, la salud, la nutrición. Pero el centro, como es estratégico, la primera infancia. La primera infancia, van a ser los mimados de este quinquenio. Sin duda, lo que hagamos en la primera infancia es para siempre. Una pregunta, la primera infancia, si estoy de acuerdo con ustedes, es la parte, es el periodo biológico y emocional más importante del ser humano. Ahora, ustedes educan a los padres a tener que entenderle, por ejemplo, en el campo, que un padre le diga a un niño, yo te amo, eso no existe. Porque hay la asociación en el interior de que entre más macho mi hijo tiene que ser, es más rudo tiene que ser, pero el sentimiento más importante para un niño es el amor. Es el amor. ¿Cómo se lo explica algo? Mira, nosotros estamos en una tarea que no es fácil, como usted lo ha mencionado. Estamos fortaleciendo la gestión del talento humano y la formación. Esto incluye la de los padres. Porque nosotros, como padre, lo digo como madre, tenemos que garantizar, poner en práctica el proceso del afecto y cuidado físico de nuestros hijos. Esto es lo que puede garantizar el adulto que vamos a tener mañana. Claro. No es una tarea sencilla, pero es crucial para nuestra gestión. Pero es crucial, ¿y qué pasa en la etapa siguiente? Porque ya el niño entre 5 y 12 años, es decir, aquí el problema es que nosotros eliminamos los ritos de paso. Sí, por supuesto. Y no tenemos claro cuándo uno entra en una niñez, cuándo pasa la adolescencia, cuándo pasa la juventud, que antes, por ejemplo, uno lo veía en las escuelas, por eso los niños iban con pantalones cortos, por eso ibas al servicio militar, por eso se hacen 15 años. Es decir, había marcadas épocas en las cuales tú sabías qué rol tenías que jugar. Bueno, en ese sentido, nosotros en octubre presentamos un proyecto de ley de primera infancia, que esperamos sea visto con buenos ojos y que en este momento diferentes instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, están estableciendo específicamente ese tema que tú me hablas, porque nosotros brindamos los CAI, existen los comunitarios, los institucionales y los privados. Entonces, ellos entran a la etapa del pre-kinder y kinder, que es el Ministerio de Educación. Definitivamente es un proceso continuo. ¿Qué estamos buscando aquí? Institucionalizar la RAIPI, que es una ruta de atención integral que definió el CONAIPI, donde formamos parte de diferentes instituciones. Correcto. Aquí se brinda la atención con crianza adecuada, el aprendizaje, la identidad, la salud y la nutrición. Además, nosotros estamos buscando blindar, que esto es importante, el presupuesto dirigido a la primera infancia, que no sufra en el periodo de ajuste o contención de gasto que se encuentra el país en el momento, sino que se mantenga en ese periodo o que por lo menos aumente un dólar. Para tener una idea de magnitud, ¿cuál es el nivel de población total que tendríamos que atender a este nivel de 0 a 36 meses? ¿Y cuál es la meta que usted tiene implantado frente a ese total? Mira, nosotros actualmente atendemos a más de 2.000 niños en los centros de atención integral a la primera infancia, los nuestros, los CAIPI en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿2.000 solamente? Sí, nosotros queremos seguir inaugurando más CAIPI a nivel nacional. Hablamos de los nuestros, pero sin lugar a dudas entre los privados y los institucionales muchísimo más. Podemos hablar de más de 8.050 niños. ¿De una población aproximante? Bueno, la población aproximadamente, sí me gustaría resaltar que nosotros contamos con 453.000 niños en situación de pobreza multidimensional. Es decir, de eso que es... Entre niños, niñas y adolescentes. Ese es un porcentaje de... Tenemos que recordar que son más de 777.000 que se nos han quedado atrás. Porque la gran pregunta es... Es decir, yo veo desde el año 97 cuando se hizo el sistema de las comarcas. Es decir, el porcentaje de pobreza y pobreza extrema no creo que haya reducido un 1% a la población que vive, sobre todo en la comarca Nueva Eulé. Mira, la reducción de la pobreza es una lucha constante. Lo que sí te puedo garantizar es que en este gobierno, en nuestro gobierno, a través del plan Colmena, es prioridad en la ejecución del mismo, en garantizarles transformar y mejorar la calidad de vida de esos panameños y panameñas. Ayer yo me encontraba en la comunidad de Las Minas, la quebrada, el Ciprián... En Herrera. Y el Cántaro, en Herrera, exactamente, distrito de Las Minas. ¿Qué hicimos ahí? Visitamos a dos familias hace específicamente un mes que no contaban con viviendas adecuadas, hacinamiento. Nosotros, como Junta Técnica, como Gobernación, Junta Local, que se busca el empoderamiento, brindamos respuestas habitacionales. Además, le dimos seguimiento de salud a muchos de estos niños que están en estas comunidades y, por supuesto, los enseres que pertenecen en la vivienda. Esto no queda ahí. El Mida nos acompañó porque son productores de poroto. Tenemos que recordar que es el Panamá rural. Es el Panamá rural, pero uno no ve ese grado de pauperinización en Herrera y Los Santos como lo ven en el restaurante. ¿Pero en las minas sí lo ves? Sí, específicamente. Sí, sin duda. Ahí en las minas y en los llanos de Ocú, ahí está la pobreza enseñoreada. Te lo puedo decir porque yo lo he visto. Enseñoreada. Exacto. En el Panamá, de los barrios, en el rural, el de las comarcas, en todo, sin duda. Sí. Así es. Bueno, yo creo que es un buen paso, sobre todo, atacar. Yo creo que un niño mal alimentado en esos primeros tres años no va a tener un desarrollo normal, no va a tener, obviamente no va a poder usar su cerebro ni su cuerpo en la forma adecuada. Sí, el desarrollo infantil temprano es una poderosa inversión a futuro. Le voy a decir algo. Sí. Como panameño, por haber trabajado muchos años en mi vida en el sector público, a mí me agrada conocer profesionales como usted, que saben explicarse, que le ponen mística a lo que hacen. Y le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué usted, usted es viceministra, no? Sí. ¿Por qué usted no habla más en la televisión? ¿Por qué esto no le explica más al país? ¿Por qué qué es lo que está pasando en este momento? Nosotros no hemos elevado el nivel de conciencia del país frente a estos temas. Cuando hablamos de desarrollo económico, estamos hablando de que los ricos tengan más plata, pero nosotros necesitamos, este es, digamos, este trabajo es la distribución de la riqueza. Entonces, ¿por qué ustedes están escondidos? Bueno, mira, yo pienso que no estamos escondidos. Nosotros estamos en un proceso... Hoy está aquí, hoy está aquí, hoy. Estamos en un proceso, ok, visitarlos más. Estamos en un proceso de divulgación, nuestra comunicación es constante. ¿Cómo tiene que ser? De las diferentes instituciones, así es. Tenemos que comunicar lo que estamos haciendo. Porque ya te digo, y más cuando es algo que el resto del país no visualiza. Así es. Las comarcas son las grandes, olvidadas, de todos los gobiernos, de todo el mundo. El país ha vivido de espalda a las comarcas. Y gracias a ustedes siempre que nos brindan esta oportunidad de que lo conozcan. Yo hice un... En radio, en el interior, fin de semana. Y pude contar con los dedos de mi mano, me sobraron tres de la primera mano, que no hay programas dirigidos a explicarle esto a la población. Y la educación, la gente del campo, usted y yo somos del campo, somos del campo, ella es de cedro de macabra. De cedro de macabra. La gente del campo necesita que usted le esté repitiendo, repitiendo, porque la comunicación no es que usted me diga algo ahora, sino que usted me lo repita y me lo vuelva. El proceso de conocimiento requiere de eso, no solamente la gente del campo, en todos lados. Entonces, ustedes dicen una cosa hoy y dentro de seis meses vienen a decir otra. Lo que quiero decirle es que aquí es que es donde se debe. No se diluya. El nivel de conciencia. Uno trabaja es para esto. Trabaja para esto, así es. Lo demás no existe si nosotros no llegamos ahí. Así es. Así es. Yo creo que es un trabajo y sobre todo un trabajo de justicia, porque al final esto es hacer justicia con el país. Claro. Los gobiernos existen exactamente para ayudar al menos, al más devalido y al que se queda rezagado. Y esto es lo más importante. Una deuda pendiente, sin duda. Una deuda pendiente. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es.